¿Qué es un pozo? ¿Qué partes lo componen? ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son sus inconvenientes? De eso es precisamente de lo que les hablaré en este vídeo. ¿Qué es un pozo de agua? Es una perforación realizada en el suelo para alcanzar las aguas subterráneas y poderlas extraer. En concreto, en este vídeo les hablaré de pozos excavados. Un pozo excavado es un tipo de captación de agua subterránea que es capaz de aprovechar aguas entre 0 y 40 metros. El diámetro normal que se le suele aplicar a este tipo de pozos suele estar entre 1,20 y 1,50. ¿Cuáles son las partes fundamentales de un pozo excavado? Una vez realizada la perforación con la maquinaria pertinente, se procede al entubado del pozo. Este entubado se realiza con anillos de hormigón en cuya superficie tiene una serie de orificios que permite el paso del agua desde el suelo al interior del pozo. Cada anillo tiene en su parte superior e inferior una serie de encastres que sirven para unir el anillo inferior con el anillo superior, de manera que al final queda una estructura tubular que da lugar a lo que se denomina pozo. La superficie o el volumen que queda entre el suelo natural y la parte exterior de cada anillo o del anillo que conforma todo el tubo, que es el pozo, se rellena con gravas. Esto sirve para darle mayor consistencia a la estructura y evitar movimientos indeseados que produzcan la rotura de la captación. Una de las partes fundamentales de los pozos excavados es la tapadera superficial. Esto nos evita que puedan caer objetos indeseados en el interior del pozo o, lo que es peor, que se pueda caer una persona con el consiguiente riesgo que tiene para su seguridad física. ¿Cuáles son las ventajas que tiene un pozo excavado frente a otro tipo de captaciones? La primera de ellas es capaz de captar aguas subterráneas de poca profundidad de una forma eficiente y poco costosa. El segundo punto necesita bombas de menos caballaje, puesto que el agua se encuentra más cerca de la superficie. Debido a su diámetro, es capaz de almacenar gran cantidad de agua en el interior de la captación. También, debido a su diámetro, es capaz de tener mayor caudal que otros pozos con diámetro más pequeño. ¿Qué inconvenientes tiene un pozo excavado frente a otros tipos? El primero es que solamente es capaz de captar aguas poco profundas. El segundo, que es al tener gran diámetro, se necesita extraer gran cantidad de tierra. Esa tierra tiene que ser esparcida o tiene que ser retirada a otros lugares. Y el tercero es el gran riesgo que hay de caída de persona o de animal en su interior si no se toma la medida de seguridad oportuna. En definitiva, el pozo excavado con anillos de hormigón es el tipo de captación más utilizado para el aprovechamiento de aguas subterráneas poco profundas, es decir, las que se encuentren entre 0 y 40 metros de profundidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.